como quieran. Hoy vamos a abordar todo lo que tiene que ver con reacciones de parreamiento, continuando con el esquema de la cursada, de los seminarios, ya hablamos en la primera clase la importancia que tiene conocer las reacciones de deterioro de los alimentos, cuáles son los escenarios posibles en los cuales estos deterioros se producen y a partir de ahí poder encarar algún tipo de prevención. Si no sabemos exactamente cuáles son los protagonistas y los escenarios posibles y las condiciones en las cuales se producen, no vamos a poder abordar ningún tipo de tecnología, que es la segunda parte de los seminarios, para prevenir algún tipo de enfermedad, prolongar la vida útil, hacer directamente accesible. Sabemos que hay algunos alimentos en los cuales no se pueden comer crudos, que tienen que ser procesados sí o sí, no digo solamente en la industria, sino también en la... no solamente en la industria, sino también en la... a casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar en una harina, en un grano de trigo, que hay que molerlo, que hay que cocinarlo, que hay que amasarlo, etcétera. Pero todos esos, para poder hacerlos, tenemos que tener condiciones exactas. Ya vieron en la clase anterior el tema del deterioro por microorganismos, vimos la importancia que tiene en volumen el desarrollo de enfermedades transmitidas por alimentos por presencia de microorganismos. Existen una gran variedad de microorganismos que son simplemente banales, que no producen ninguna enfermedad, pero sí producen pérdidas importantes a nivel de características organolépticas, que si bien no sería, digamos, grave porque provocan enfermedades, sí son importantes cuando desarrollamos un alimento. La calidad del alimento está dada por todos, ya lo vimos en la clase de seguridad alimentaria. Nosotros tenemos que asegurarnos que el alimento que estamos dando sea inocuo, por supuesto, nutricionalmente completo y además de calidad, digamos, con características organolépticas agradables. Todos queremos comer rico, rico, sano y inocuo, ¿no es cierto? Y nutricional, perdón. Entonces vimos en el tema de los microorganismos la importancia que tiene el escenario, no en todas las matrices ni en todas las condiciones se produce el desarrollo de microorganismos. Aquí vamos a afrontar la segunda grupo de deterioro, que es muy importante porque se da mucho en volumen también. En este caso, la formación de compuestos pardos en alimento por distintas condiciones. Estas reacciones de pardeamiento se producen, no son enzimal, no son microbiológicas, son reacciones químicas que se producen por distintas reacciones de los sustratos en condiciones adecuadas. Dentro de las reacciones de pardeamiento, la primera que vamos a abordar es la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es abundantísima en los alimentos, ya vamos a ver todo lo que sucede y en qué condiciones se produce. Por lo tanto, ha sido objeto de estudios durante muchísimos años y todo lo que vamos a explicar sobre las etapas y todas las condiciones de desarrollo son todas condiciones que se han ido dando dificultosamente, porque como todas las reacciones no hay una línea directa de tiempo, empiezo acá, sigo acá y termino acá. Siempre hay, en el mismo momento, produciéndose distintas etapas, por lo tanto es muy difícil de dilucidar. Pero, para hacerlo más didáctico, se ha separado en distintas etapas que van a tener sus condiciones. Entonces, tenemos el pardeamiento no enzimático, que sería la reacción de Maillard. Luego tenemos como importancia la degradación del ácido ascórbico, obviamente el ácido ascórbico, que se utiliza y que es fuente de la vitamina C, se degrada por condiciones especiales, de condiciones ambientales, y sabemos que es muy sensible a la oxidación, por lo tanto, se pierde rápidamente. La caramelización de azúcar, que no es objeto de esta clase, porque en realidad es un cambio únicamente organoléptico, es una unión de azúcares, en las cuales lo que logramos es un producto para acompañar cierto tipo de comodidad, pero no tiene ningún impacto en lo nutricional, ni en lo de la seguridad alimentaria. Y finalmente, vamos a hablar un poco de pardeamiento enzimático, que como su nombre lo indica, es por intervención de distintas enzimas, se producen también compuestos pardos. Entonces, estos compuestos pardos van a producir, en primer momento, un cambio organoléptico, ¿no es cierto? O sea, la aparición ya de compuestos pardos hace que el producto cambie. ¿Quiénes son los protagonistas de esta reacción de Maillard? Las protagonistas fundamentales y, digamos, indispensables de esta reacción son los grupos carbonilos de azúcares reductores y los grupos aminoácidos y aminas de aminoácidos que se condensan para desencadenar una serie de reacciones que llevan finalmente a la formación de compuestos pardos. Esos grupos carbonilos vienen de azúcares reductores, pero también pueden venir de sustancias muy reactivas, bicarbonílicas, productos de degradación de lípidos, que estén presentes en flavonoides, terpenoides, alcaloides, en algunas vitaminas, como el grupo K, que pueden entrar a la reacción sin ser directamente los azúcares, productos de fermentación, productos de metabolismo. Es decir, todo lo que tenga un azúcar reductor y un grupo amino libre, que es más activo, mientras más alejado está del carboxilo y del aminoácido, son capaces de intervenir en esta reacción. Esta reacción se produce en condiciones especiales, que son condiciones de actividad de agua determinada, vamos a recordar que en actividades de agua medianas, intermedias, en las cuales el desarrollo de microorganismos no es tan favorable, sí se producen los picos máximos de estas reacciones de aparteamiento, la temperatura, que va a determinar la velocidad también del desencadenamiento de la reacción, y por supuesto la disponibilidad de sustrato. Todas estas condiciones van a provocar esa reacción, que va a tener consecuencias muy importantes, por lo tanto, por esa es la importancia que tiene esta reacción. Va a haber una consecuencia, la primera, como dijimos, organoléptica, el producto cambia de color, cambia de color acompañado por un cambio de sabor y aroma, sobre todo los aromas que acompañan esta reacción, van a determinar características organolépticas muy agradables, que hacen más apetecible, y además, estos productos que dijimos que son los compuestos pardos que se forman, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, son de alto peso molecular, por lo tanto, están acompañados de una viscosidad y de características de textura que acompañan la formación de una cremosidad, en algunos casos, formación de costras y en superficie hay mayor deshidratación, que dan la textura importante al alimento. También tienen características nutricionales, muy importante, un impacto nutricional y un impacto sobre la seguridad alimentaria, entendida como la pérdida de inocuidad por formación de algún tipo de compuesto que puede provocar enfermedades. Entonces, vamos a tener las tres patas involucradas y de ahí la importancia que tiene esta reacción. Fíjense, aromas, digamos, organolépticas, nutricionales y de seguridad alimentaria. Entonces, en algunos casos, como dijimos, al ser cambios de, sobre todo, características horrelépticas, vamos a desear esa reacción. Estos son algunos de los ejemplos clásicos en los cuales yo necesito que se produzca reacción de Maillard. En un asado, en un horneado de un pollo, en el pan, en el pan es importantísimo. Fíjense que la superficie, la formación de la costra y la textura del pan es simplemente reacción de Maillard. Y necesitamos que haya una temperatura alta para que ésta se produzca más allá de los aminoácidos y los carbonilos. Esta reacción, si fíjense, ustedes comparen, obtener un pan en un microondas o obtenerlo en un horno de leña o en un horno convencional, van a ver que el producto es totalmente diferente. Entonces, yo necesito que haya una reacción de Maillard intensa para que el pan tenga esa crocancia, esa textura y ese olor característico, o sea que me va a preocupar para que esto se desarrolle y le voy a dar las condiciones. También en el caso de las cervezas, es muy importante, vamos a recordar que en la cerveza nosotros tenemos una fermentación alcohólica sobre una malta. La malta es el grano de cebada germinada, en el cual se detiene y se hace un proceso de tostado. En este proceso de tostado es donde se define qué color va a tener mi cerveza. Fíjense qué importante es la reacción de Maillard en este producto. Si yo hago una reacción de Maillard pobre, sin intensidad de color, voy a tener las llamadas las cervezas rubias que ustedes conocen. Si continúo o aumento la intensidad de esta reacción de Maillard, puedo llegar a tener una cerveza roja y finalmente tenemos las cervezas negras que son en las cuales la intensidad es mucho mayor y si se fijan en las características que tiene una cerveza negra, van a observar que tiene más cuerpo, que tiene más untuosidad, cremosidad y esto es por la presencia de estos productos pardos de las melanoidinas. En el café también es importantísima la reacción de Maillard porque va a generar el color y el aroma característico del café. El café debe ser tostado. Si el café es de buena calidad, se hace solamente un tostado, pero sí podemos acrecentar o intensificar la reacción de Maillard a través del agregado de azúcares y es lo que llamamos café torrado. El café torrado es un tostado en presencia de azúcares que provocan el café. Este café torrado es simplemente agregar un azúcar que va a favorecer una reacción de Maillard que va a dar más color. Esto es una herramienta que se usa para justamente lograr que el café que es de baja calidad, un café de baja calidad, tenga mayor color. Entonces van a tener un café, si el café es muy mala calidad, se le hace un Maillard muy grande, pero recuerden que el Maillard va acompañado también por compuestos aromáticos que pueden ser un poquito astringentes, un poquito más ácidos, por eso los cafés a veces resultan de baja calidad también en el sabor. Pero bueno, es la realidad. También recordemos que la elección de los colores y de la comida depende de las poblaciones, de las costumbres, pero sí tenemos que señalar que el café constituye una fuente muy importante, este tema de la enoindina, que ya vamos a ver cuál importancia tiene también en algunas características nutricionales. Una alumna pregunta, ¿nutricionalmente aporta algo el café torrado? No, 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 el café torrado no. Cuando hablemos un poquito más de los productos de Maillard, vamos a hablar de algo que aporta el café y que es muy interesante y que se ha descubierto hace poco. Pero en realidad, uno no toma el café para tener fuente de proteínas, ¿no? Uno toma el café y los cafés que están torrados tienen esas características simplemente. Muchas veces, por cuestiones de gusto, por ejemplo en Brasil, que hay buena fuente de café, la gente, el público está acostumbrado a tomar café torrado, y es prácticamente imposible conseguir café que no esté torrado. Mientras que en Colombia, uno consigue café sin torrar, el café colombiano es mucho más claro, pero esto tiene que ver con gustos, no tiene ninguna implicancia. Perdón, pero a lo que me refería es que esto de hacer esta reacción de Maillard, si al café, más allá de que le da un mayor color, si le aporta algo más, o es solo color. No, 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 el color está hecho para el color, para desarrollar color, lo mismo que pasa con la cerveza. ¿Está bien? O sea, la reacción de Maillard cuando la quiero es para aumentar el color en... Exacto, cuando son... Claro. Pero para eso. Para eso, exactamente. Fíjense los ejemplos que yo les estoy dando ahora. Sabor, el color, sabor, van a ver que reacción de Maillard está acostumbrada por, está acompañada por el desarrollo de unos característicos de sabor y olor muy ricos, por eso cuando entramos en una panadería sentimos el olor a pan tostado y nos encanta, o entramos en una cervecería y sentimos el olor de la cerveza, o sea, el café mismo, todo esto es muy importante para aportar sabor y color, nada más. En realidad, el café torrado es una herramienta que tienen los cafeteros para encubrir cafés de bajo color o de baja calidad. Por eso siempre es mucho más barato el café torrado que el café puro. No sé si lo han notado. Ya sé que el café no comprar ahora. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya sé que el café no comprar. No, no, no te hace mal, no te hace mal y vas a ver que te voy a decir algo que te viene bien para el café, que esté bien con Maillard, ahora lo vamos a ver en la clase. Bueno, otro producto clásico de reacción de Maillard es el dulce de leche. Otro, dulce de leche sin Maillard no existe. Entonces, en el dulce de leche se produce una reacción de Maillard entre los azúcares, sabemos que la agregamos a carosa o a glucosa, lo que se agregue, ya vamos a ver cuáles son las condiciones, y se somete a altas temperaturas durante largo tiempo, con una actividad intermedia relativa, y se produce el dulce de leche. Nuevamente, ¿qué le aporta? Nada, sabor, es rico. El dulce de leche nos comemos porque nos gusta. Nadie va a pensar que el dulce de leche va a ser fuente de proteína, ni nada. Y la cantidad a la que estamos expuestos por la posibilidad también es muy pequeña, no es que uno vive el dulce de leche por el tema de algún posible compuesto tóxico que se forme. Y lo mismo con las papas fritas. Las papas fritas también, toda esa crocancia, ese color oscuro, es Maillard estrictamente. ¿Cuándo? El producto no me interesa, hay productos en los cuales no me interesa que haya Maillard. ¿Por qué? Porque el producto va a ser fuente de proteínas, por ejemplo, una leche, en un grupo de gente, de niños o de adultos mayores, o de la gente, quiere un producto que sea nutricionalmente completo, que tenga características organolépticas similares a la de la leche. ¿Cómo es la leche? La leche es blanca, la leche fácilmente se tiene que poder redisolver o disolver fácilmente, y entonces vamos a buscar que el producto no sufra Maillard. Tampoco lo queremos en un puré de papa instantáneo. No queremos que el puré, cuando lo rehidrate o lo prepare, este oscuro, que se parezca cada vez más a un producto natural. Lo mismo con el huevo deshidratado. El huevo deshidratado es una herramienta o un ingrediente que en nuestra casa o en el mercado minoritario no hay mucho. Se ha empezado a aparecer, ustedes hoy pueden comprar huevos deshidratados o claras deshidratadas o yemas, en el marco de algunas dietas especiales que hacen deportistas o hiperproteicas, en la cual se come mucho huevo, y entonces la posibilidad de tener ese huevo deshidratado en un sobrecito es interesante en esos casos. Entonces, ahí también quiero que el huevo tenga características bien blancas y no esté oscurecido, entonces estos serían los alimentos en los cuales nosotros queremos inhibir reacción de Maillard. ¿Qué me referí con estas dos diapositivas? La primera, recuérdenla como ejemplo de los cuales yo deseo Maillard. Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones y los escenarios para promoverlo. Y en esta que estamos mirando, voy a buscar inhibir la reacción. Entonces, del mismo modo, voy a tratar de que esos escenarios no se desarrollen, que no haya las características de actividad de agua, de pH o de temperatura, que provoque reacción de Maillard. Bueno, aquí es un mapa amplio, una mirada completa, se produce una condensación entre el azúcar reductor y el grupo amino, da una glucosilamina que sufre una reestructuración y vamos a dar finalmente compuestos bicarbonílicos muy reactivos que pueden tener distintos caminos, ya los vamos a ver, y finalmente todos terminan dando compuestos bicarbonílicos, reductonas muy reactivas que se condensan y polimerizan dando las melanoidinas acompañando color, sabor y olor. Entonces, para un estudio, como dijimos recién, recién, cuando comencé la clase, se ha tratado de dilucidar todas las etapas que producen y entonces vamos a hablar de una etapa inicial en la cual tenemos, puede ser, partimos de glucosa o fructosa, esto es, ya se ha dejado, devalado directamente, no importa de dónde está. Entonces tenemos el grupo paromonilo, de un azúcar reductor, recordemos que los azúcares reductores, en el caso de los disacarios, tenemos la lactosa y la maltosa, la sacarosa no es reductora en sí misma, pero habitualmente en las condiciones de preparación de los alimentos, que puede ser un pH levemente ácido o simplemente la temperatura, se escinde dando glucosa y fructosa y ahí entra en reacción de Maillard. Entonces vamos a producir una primera etapa de una condensación que forma la carbonilamida, que rápidamente se deshidrata y da una base de shift, que también es altamente inestable, que se isomera, se isomediza, a una aldosilamina que le llamamos reestructuración de Amadori, si partimos de una aldosa o si partimos de una cetosa de Hens. En la actualidad la tendencia es todo llamarse reacción producto de Amadori. Este producto de Amadori tiene una característica que nos interesa, ese grupo bicarbonilo que es muy, muy reactivo y que va a entrar en distintas etapas a continuación. La siguiente etapa, bueno, aquí tenemos, ah, perdón, aquí tenemos que ver, bueno, acá está, entonces suceden aperturas de anillo, enolizaciones, deshidrataciones, fragmentaciones, formando grupos carbonilos muy reactivos. Lo más importante que me interesa nombrar también acá es que hasta la etapa de la formación de Amadori, esta reacción podría ser reversible, es decir, volver para atrás, pero prácticamente es tan rápida este desencadenamiento, es tan instantáneo que no se alcanza a detener. Y otra cosa que, esto se ha visto in vitro, obviamente, en el, digamos, en vivo, no se ha logrado detener y además tenemos que recalcar que a esta altura de la restructura de Amadori ya está comprometido el aminoácido que entró en la reacción y ya no está disponible ese aminoácido. Esto adquiere características importantes cuando el aminoácido que interviene en la reacción, que es el más reactivo, es la lisina. Ustedes ya han tenido clase de nutrición, espero que ya hayan hablado de lisina o lo van a ver, la importancia que tienen las aminoácidos esenciales para dar valor biológico a una proteína. Y que la limitación o la disminución de la presencia de aminoácidos esenciales determina que la calidad proteica sea inferior. Entonces, si nosotros perdemos lisina, seguramente vamos a estar acompañando con pérdidas del valor biológico de las proteínas. Fíjense la importancia que puede tener esto cuando lo que estamos haciendo es decir, aclarando una leche, por ejemplo, que ha perdido nutrición. Ya vamos a ver los ejemplos. A esta altura todavía no tenemos color, pero ya perdió el valor biológico de la proteína. Ya tenemos el impacto nutricional. Una vez formados estos compuestos carbonilos muy reactivos, bueno, dijimos lo que dijimos recién, que la lisina ya no es disponible, tenemos etapas intermedias. Una etapa intermedia, eso depende del escenario. El escenario al que me hablo yo, de matriz alimentaria, de qué estamos haciendo. Si tenemos una miel, si tenemos un jugo, si tenemos una carne, si tenemos otra matriz que puede ser un pan. Entonces van a predominar distintos caminos. El primer camino que vamos a hablar es el del medio ácido, con calor, ejemplo, puede ser un jugo de naranja, que fue pasteurizado, o un jugo de perdón cítrico pasteurizado, o la miel, la miel es un producto que tiene, debe ser obtenido por presión, o directamente por método físico, sin intervención de ningún tipo de temperatura, pero a veces se puede calentar la miel para obtener mayor cantidad desde el panal, y eso está prohibido, no porque produzca nada malo, sino porque no sería una miel genuina. Entonces, el calentamiento de la miel o de un jugo se puede seguir por el producto que se forma a través del medio ácido, se forma el hidroximetil fulfural, que es un compuesto que tiene color, que colorea también, y que puede ser medido por métodos analíticos, y podemos cuantificar ese hidroximetil fulfural y usarlo como un señal de que el producto ha sido calentado. Ya sea una miel, un azúcar, perdón, un jugo, son los ejemplos, y si ustedes se fijan en el código, van a ver que siempre hay límites superiores de hidroximetil fulfural para impedir que haya algún tipo de adulteración. Si la etapa intermedia es, también en la etapa intermedia, se producen los compuestos aromáticos volátiles por reacciones de decisión, y tenemos el maltol, el etilmaltol, el isomaltol, como ejemplo, que son responsables de esos sabores agradables. De hecho, estos productos se venden como vaporizadores en algunas panaderías, uno entra y siente un olor a pan recién horneado y dice que es rico, y resulta que no. Es simplemente una aromitización. Pero cuando hacemos pan, obviamente se generan estos aromas. Esto es un comentario, porque una vez me lo comentó alguien que vende sabores y aromas, de lo que se vende, y uno de ellos es a pan recién horneado, que se bajan en estos compuestos, obtenidos sintéticamente en ese caso. Y finalmente, si el medio es muy proteico, con una abundancia de aminoácidos, puede ser una carne asada, un pescado asado, una hamburguesa, los derivados y carbónicos reaccionan con otros aminoácidos, dando la degradación de los mismos, formando aldeídos y liberando dióxido de carbono. Se forman compuestos del tipo piracina, pirrol, oxazol, teofeno, que también pueden entrar, digamos, dar sabores característicos. Obviamente uno reacciona a la carne asada, al pescado asado, y en este caso va acompañado por esta degradación, en medio, altamente, y comprometiendo otro tipo de aminoácidos, aminoácidos y aumentando, por supuesto, el daño a nivel de la calidad proteica, que ya vamos a ver. Aquí tenemos entonces, el mapa completo, en este ustedes pueden ver, que a partir de la redominación de Amadori, que hablamos, podemos tener una etapa de decisión, dando los compuestos aromáticos, una etapa de formación de fulfurales, o de hidrofulfurales, en un medio ácido, y finalmente estas reductonas, que entran en la redacción de Strecker, con otros aminoácidos presentes en el mismo, dando lugar al de hidro, y liberación de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, si el producto está envasado en una lata, por ejemplo, podría ser el responsable, de que haya un abombamiento, o algo, formación de desarrollo. Finalmente, todos estos tienen reactividad, capacidad de polimerizarse, y dar las melanoidinas, que como dijimos, son compuestos de alto peso molecular, coloreados, y que tienen una capacidad insoluble, muy grande, son totalmente insolubles, y dan esas características, como les dije, de cuerpo, de estructura, algunos compuestos, como por ejemplo, lo que hablamos de la cerveza negra. Profe, perdón. Sí. Profe, nosotros en la etapa inicial, dijimos que, bueno, si uno utiliza, si la alistina se une, no va a estar disponible, o sea, voy a tener una pérdida, en la calidad nutricional. Claro, muy grande. Yo siempre que entonces, haga la reacción de Maliar, voy a tener esa pérdida, del valor. Claro, claro, por eso es importante, tomar decisiones, cuando, cuando uno hace un tratamiento, perdón. Estoy entonces, cambiando, o sea, pierdo, valor nutricional, pero gano en color y sabor. Claro, porque vuelvo, que les dije al principio, uno no va a comer dulce leche para fuente proteica, ¿no es cierto? Lo come porque le gusta. O la cerveza, o, desde el punto de vista proteico, estoy hablando, la cerveza. Bueno, pero hay otros lugares, en los cuales yo, por ejemplo, la leche en polvo, no puedo tener Maliar, porque yo ahí voy a perder calidad proteica, y me es importante. ¿Se dan cuenta? Esas pérdidas son parte de la reacción, lo vamos a ver muchas veces, que a veces tomamos determinaciones tecnológicas, que provocan algunos deterioros en los alimentos, pero hay que ver cuál es el impacto, en una dieta natural y normal. ¿Está claro? Sí, gracias. sí. Bueno, entonces, cuando vemos las melanoidinas, tenemos, bueno, la formación de melanoidinas, que serían, digamos, la etapa final, y ya vamos a ver, que esta melanoidina, que es lo que le comentó la compañera del café, estas melanoidinas han tomado, en principio decían que eran compuestos, que que lavan minerales, que eran, no convenían, pero hoy, desde el punto de vista del cambio, de los paradigmas nutricionales, hoy se ha valorizado mucho toda la capacidad antioxidante de las dietas, y la capacidad de que lavar estos minerales, le aumenta la capacidad antioxidante a esos productos de Maillard, y hoy se ve como una característica beneficiosa. Esto, por ejemplo, en el café, hoy, en las dietas, en las guías alimentarias norteamericanas, se recomienda que se tomen por lo menos dos tazas de café por día, para aportar una capacidad antioxidante interesante. Fíjense, que si ustedes consultan una tabla de los productos presentes en una dieta habitual, la mayor capacidad antioxidante la presenta el café, más que el arándano, que los frutos rojos, que todo. El café, que tiene la cafeína, uno puede optar por un café descafeinado, si no le gusta la cafeína, o no le cae mal, pero en realidad, tiene su mirada, digamos, beneficiosa, porque es una tienda de capacidad interesante, de la capacidad antioxidante que estamos buscando en algunos alimentos. Esto es interesante porque esto es relativamente nuevo, no se había pensado en esa característica, y hoy, como les digo, en las guías alimentarias americanas, se recomienda. Entonces, resumiendo las consecuencias de la reacción de Mayer, son organolépticas, que como dijo su compañera, pueden ser deseables o no, depende, pero hay un cambio organoléptico. Las nutricionales, en las cuales implica fundamentalmente la pérdida de la calidad del valor biológico de las proteínas, y las higiénico-sanitarias. La disminución de la calidad proteica está unida sobre todo a la pérdida de lisina, que es esta lisina que se vuelve no disponible, y que no está, por lo tanto, limita su calidad proteica. También hay una disminución de la digestibilidad de las proteínas, si hay una reacción de Strecker importante, esos aminoácidos quedan ligados a esas reacciones, condensados, y ya cambian de estructura, y la digestibilidad de las proteínas, recuerden que cualquier cambio de las estructuras químicas, hace que las enzimas involucradas en la digestión, se ven comprometidas, o desconocen esas uniones nuevas, y disminuye la digestibilidad, y también, como dijimos, pueden entrar otros aminoácidos en la reacción. También la biodisponibilidad de vitaminas, que pueden entrar por sus grupos parvonilos, del grupo B, del grupo K, y lo que dije de la biodisponibilidad de minerales, esa capacidad de quelante que tiene, que se ha observado, que mirada desde el punto de vista de la biodisponibilidad de minerales, sí es un contrario, digamos, es un problema, pero si lo miramos desde el punto de vista de la capacidad antioxidante, puede ser una ventaja muy importante. Recuerden que las dietas tienen que ser variadas. No podemos decir, una sola cosa me va a provocar el beneficio. Hay que aprender a combinar, y aprender a sumar, los alimentos de modo tal, que todo sea, digamos, posible para mejorar la dieta en conjunto. Entonces, con respecto a las consecuencias higiénico-sanitarias de la reacción de Maillard, esto está asociado a la formación de algunos compuestos tóxicos, como pueden ser compuestos, ya lo vamos a ver, productos de, cuando se reproduce la reacción de Strecker, compuestos mutagénicos, y la presencia de acrilamida. Compuestos mutagénicos, o cancerígenos, que son estudios hechos, se llaman estudios de challenge, o de desafío, porque se hace con grandes cantidades, que a lo mejor no es lo que representa en una dieta normal. Y la presencia de acrilamida. Aquí vemos lo que pasa, cuando está la degradación de Strecker, se pueden formar, y mililas o quinolina, que son comunes presentes en el pescado asado, extracto de carne y hamburguesa, pueden formarse, que tienen características cancerígenas, sobre todo a nivel de cáncer de hígado. Por eso en algún momento, habían dicho que el asado producía cáncer, que había que limitarlo. Obviamente uno no vive asado, tiene que saber que la cantidad que se produce, está muy por debajo, de lo que sería una ingesta diaria admitida, pero obviamente es importante señalar que esto se produce. También, perdón, también hablamos de la formación, como ventajas de cambio, la formación de algunos compuestos antibacteriales, de algunos productos que pueden ser actividad antibiótica. Con respecto a la acrilamida, es interesante pararnos en este estudio. En el año 2001, un grupo de investigadores de la Universidad de Socolmo, informó que había formación de acrilamida en alimentos ricos en carbohidratos, que son sometidos a horneados, frituras o tostados. Ellos lo detectaron en alimentos, y trataron de unirlo a la exposición, a compuestos, a productos que son utilizados, como los acrílicos, o los policarbonatos, entonces podían pensar que hay una migración, pero empezaron a ver en qué productos se producía con mayor abundancia esta acrilamida, y empezaron a ver cuál era el origen y dónde estaba la mayor concentración. Ya que, por supuesto, son considerados, es un producto de la acrilamida que puede ser potencialmente cárcel. Lo primero que vieron ellos es que estaba asociado a la temperatura. En aquellos productos que estaban horneados o asados a alta temperatura, había una formación muy importante de acrilamida. Fíjense la importancia, la dependencia entre 130 y 150, solamente 20 grados de aumento multiplica la concentración en forma alarmante. También se vio que el mecanismo de formación de la acrilamida era en compuestos ricos en asparagina, aminoáceo abundante en algunos alimentos, en algunas matrices alimentarias, que por su abundancia entra en la reacción de Maillard, como puede entrar la lisina, formando la misma condensación que forma. Sin embargo, cuando este producto que está donde involucró la asparagina, es sometido a altas temperaturas o prolongados tiempos de calentamiento, pueden tener un camino de beta-eliminación y dar formación a la acrilamida. Es decir, los caminos son, para la reacción de Maillard tenemos una energía de activación de 50 kilocalorías, pero para la formación de acrilamida necesitamos 70. O sea que tenemos que tener un calentamiento extremo o de alta temperatura para que haya formación de acrilamida. ¿En qué producto se encuentra? Lo que primero se vio era que era muy abundante en la papa, en la harina de trigo, en el centeno, que tenga alta proteína, también en los espárragos, que no sería en potencia porque no lo sometemos a una reacción de Maillard, café, la carne, muy poca cantidad. O sea que tenemos que pararnos en la papa y en la harina de trigo. ¿Y cómo lo vieron ellos? Bueno, simplemente realizaron una tabla, esta es una tabla que se puede encontrar en las tablas europeas o en las tablas americanas, en la cual se midió el contenido de acrilamida en distintos productos procesados, porque obviamente si necesitamos la temperatura tiene que ser procesado en algún momento, y vemos que se encuentran abundantes en los panes, en las galletitas, en los cereales, esto causó un gran alarma en el año 2001, 2002, 2003, cuando salieron los primeros hallazgos, lo primero que se dijo cuando sacamos de contexto las cosas y son efectivistas, que el pan producía cáncer, que no había que comer ningún horneado, que todo tenía que ir a mí y no podíamos morir. Bueno, las concentraciones están por debajo de lo permitido, o sea, muy lejano. Lo único que llamó la atención es este producto, que es el producto que dice otros productos de papa. Aquí tenemos las papas fritas, este otro producto de papa, ¿a qué nos referimos? Son las que llamamos las papas fritas, les voy a decir el nombre comercial, porque ustedes las van a identificar enseguida, que son las papas fritas peringles. Las papas fritas peringles no son papas fritas, si ustedes la comparan con una papa frita tradicional, es diferente, es un snack. ¿Cómo se hace ese snack? Ustedes tienen que preparar un puré de papas, la industria le prepara un puré de papas, y ahí tenemos una primera deshidratación, una exposición al calor importante, y luego se moldean los distintos círculos y se vuelven a hornear o fritar. Y ahí es donde aumenta la cantidad de acrílicos. Ahora la pregunta que hicimos con el comentario que hicimos a partir de sus compañeros, ¿cuánta exposición podemos tener a una papas fritas peringles? ¿Vamos a vivir de papas fritas peringles? No, vamos a comerla porque son exquisitas, pero también la industria reaccionó a esto y ha tomado determinaciones como por ejemplo elegir variedades de papas o nabos que tengan baja cantidad de asparagina, y también puede utilizarse asparaginasas para disminuir la cantidad de asparagina del producto y de ese modo lograron disminuir la cantidad de acrilamida presente en estos alimentos. Entonces, estamos seguros que hay formación de acrilamida, pero que está muy lejano a lo que podría realmente producir cáncer en la persona. Otros compuestos de la reacción de Maillard dijimos que pueden ser compuestos antioxidantes que es lo que hablábamos, estos mismos compuestos antioxidantes se han demostrado capacidad antimutagénica en la formación de trabajos en rata y también se ha visto en compuestos in vitro el agregado de estas melanoidinas pueden tener una capacidad de limitar el crecimiento de algunos microorganismos por lo que se podría hablar de una capacidad antibiótica que no es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, estos compuestos tienen, estaría interesante tener en cuenta esta posibilidad para utilizarlos pero realmente no hay datos importantes que pueda traer. ¿Qué factores influencian la reacción de Maillard? Eso es lo más importante, o sea, tenemos los sustratos y los procesos. ¿Cuáles serían los factores que influencian? Por supuesto, la presencia o no de sustrato, el pH, la actividad de agua y la temperatura. Entre los sustratos que podemos determinar dijimos que son los azúcares. Ya hablamos un poquito al comienzo, los azúcares reductores, las pentosas, mucho más reactivas que las exosas y la presencia de disacarios reductores, recuerden el caso de la sacarosa que no es reductora pero puede descindirse por medio ácido o por calor y volverse protagonista también de la reacción. Y en el caso de los aminoácidos la reacción de la reactividad de la amina es mucho mayor cuanto más alejada está del grupo carboxilo de la amina. Ejemplo clásico, la lisina. En cuanto al pH, como todas las reacciones tienen un pH óptimo que significa que entre 6 y 8 son los picos más rápidos o más abundantes o más posibles de la reacción de Mayer pero con pH inferiores a 5.6 quiere decir que no quiere decir que no se produzca sino que disminuye la velocidad de la reacción. Con esto es importante y lo van a ver a lo largo de la clase que muchas veces hacemos eso. Logramos enlentecer tanto la reacción que no se produzca dentro del periodo de vida útil que nosotros hemos determinado. Recuerden que los alimentos tienen un periodo de vida útil. Si yo hago que la reacción se haga tan lenta porque cambio el pH por ejemplo y no caiga dentro de la ventana de la vida útil voy a estar protegiendo el producto de algún modo. Aquí tenemos la actividad de agua. Esto de la actividad de agua ya lo vimos la clase de actividad de agua pero recuerden esto es velocidad. ¿Cuál es la velocidad máxima en la que se produce el pateamiento no enzimático? A pH 7. Perdón, actividad de agua 7. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongamos el caso clásico esto para que les quede claro si yo todo lo que quiero es deshidratar una leche deshidrato la leche tengo que evitar que se produzca la reacción de maya entonces ¿qué hago? Tengo que pasar rápidamente por esta reacción muy velozmente por esta zona de la actividad de agua para que no se produzca el pateamiento de simáticos. Entonces tendré que elegir un método spray un método instantáneo en el cual el secado es tan rápido que no da tiempo que se desencadenan a ella. Es por eso lo van a retomar cuando veamos los tratamientos de preservación por calor la importancia que tiene el método de temperaturas altas y corto tiempo. Sin embargo si yo lo que quiero es obtener dulce de leche entonces me voy a quedar en esta zona con el acargado de azúcar y me voy a quedar un largo rato revolviéndolo a una actividad de agua de 0,7 para que se produzca el dulce de leche que te gusta. ¿Se dan cuenta qué importancia tiene esto? Yo voy a determinar las condiciones para que se produzca o se limite la reacción. Como dijimos las temperaturas las temperaturas altas son muy importantes para reaccionar altamente dependiente de la temperatura a bajas temperaturas puede darse pero vuelvo a decir lo mismo que dije del pH se retrasan en tanto tiempo cubran la vida útil. Yo tengo un ejemplo que me pasó a mí que me gusta compartir con ustedes de una lata de leche condensada sin temperatura puesta en una alacena en mi casa la tuve creo que me olvidé de ella a los tres años la abrí y era dulce de leche porque ya había pasado la vida útil por supuesto y lentamente se había producido reacción de maillard yo me lo comí igual no pasó nada pero la verdad me sorprendió y dije esto es maillard típico o sea baja temperatura con el tiempo se produce igual Ángela hay algunas preguntitas en el chat querés hacerlas al final o te digo no hacemelas ahora si son de ahora dice las almendras que venden tostadas tendrán acrilamida porque no sé a qué temperatura se tostaron bueno qué pregunta es esa las paraquinas tienen as paraquinas las almendras no sé habría que analizarlos no se me ocurrió en la diapositiva estaba poca cantidad muy poca cantidad escúchame estamos hablando de almendras tostadas la cáscara pero el interior el endospermo no se ha tostado bueno yo me como la almendras entera no sé claro no pero igual te vuelvo a decir no hay estudios de hecho la verdad mira el hallazgo de la acrilamida es dificilísimo porque hay que hacerlo por HPDC es una metodología muy difícil pero obviamente como todo no tendríamos que abusar no está declarado como una fuente de acrilamida se asoció más a otros productos o sea la cantidad de azúcares que tiene también habría que es interesante ¿ves? ahí tienen una potencialidad de ponerse estudios claro porque además está más relacionado con los productos con los hidratos de carbono con los que tienen almendón hay que ver en realidad la cantidad de azúcares que tiene claro pero vos decís almidón en la almendra la almendra no por eso mismo la almendra tiene un 50% de grasa y fibra tal cual por eso yo decía que como se suele dar más en aquellos que tienen hidratos de carbono almidón es raro que agarren la almendra claro te entiendo sí tal cual estoy de acuerdo con vos otra pregunta le hago una cosita más ya que pudimos frenar un segundito usted antes dijo que las consecuencias de esta reacción podían generar compuestos mutagénicos y después en la diapositiva dice que en los productos de la reacción se generan compuestos antimutagénicos por eso son distintas posibilidades mutagénicos algunos y otros antimutagénicos los antimutagénicos pónganlo entre paréntesis chicos porque no están tan estudiados como las nimidazotinolinas vuelvo a decir en la nutrición nada es cero ni cien hay de todo y al mismo tiempo se produce todo los dos últimos ejemplos de antimutagénicos y de antibióticos son dos actividades que se vieron totalmente in vitro dándole a ratas a grupos de ratas grandes cantidades y se vieron esos ejemplos en ratas que podían tener algún tipo de problema pero en realidad eso no 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 le toman demasiado importancia otra pregunta dice lo de las sustancias cancerígenas puede ser lo que dicen que la manteca negra creo que se la cocina además es cancerígena es realmente peligrosa comerla no no chico la manteca es pura grasa donde va a salir y aparte cuánto te comés de manteca negra no yo creo que es una exageración nunca escuché eso la verdad que nunca lo escuché de dónde va a salir cancerígeno eso aparte qué le ponés yo a mí me encanta hacer el pescado de la manteca negra y nunca escuché nunca después no sé Florencia si querés contar algo si no hay otra pregunta dice profe me surgió una duda entonces a 7 o 0,7 se produce la mayor velocidad de reacción de Mailear porque escuché que dijo a 7 pero en el gráfico 7 era el pH 7 pH 0,7 actividad de agua ahí está ahí me equivoqué yo cuando dije 0,7 pH porque me quedé con el pH pero es actividad de agua por eso le decimos el tema les expliqué el tema de pasar rápidamente de pasar rápidamente por la zona de 0,7 cuando que secamos leche por sistema extraño bueno por ahora están las preguntas alguien quiere hacer alguna otra pregunta acá dicen lo de la manteca negra que es cancerígena lo dijo el maestro de cocina Ariel Rodríguez Palacios ay Dios mío chicos miren yo les digo una cosa yo en mi vida tengo varios años acá en la bromatología y como estamos en la cartera de nutrición también tenemos una mirada nutricional más allá de la bromatología que eso nos ayuda a ustedes y a nosotros tener estas dos materias juntas es fundamental porque no con la bromatología solo no hacemos nada y con la nutrición si hacemos mucho por supuesto pero elegimos alimentos y entonces uno escucha hablar en la televisión tantas barbaridades tantas cosas que no saben nada y que toman algo del internet y ustedes deben tener y eso es lo que nosotros nuestro objetivo en esta en esta cursada tener criterio que desarrollen criterio científico que cuando escuchen algo busquen las fuentes ¿dónde salió eso? yo no lo escuché nunca y si lo escuchara tendría que ver qué respaldo científico tiene y a esto me refiero en todo en las dietas milagrosas en que tal alimento me va a curar el cáncer los alimentos no curan previenen no existe el alimento que cura totalmente es prevenir enfermedades en el marco de una dieta saludable entonces realmente ustedes les va a costar a nosotros también entender qué sé yo por ejemplo yo estoy como loca estos aparte con el famoso satial o el famoso viento de plano es una locura y te sale un médico a decir cómo le vas a dar ese mensaje a la gente que se ponga a comer pizza y media luna porque le pones satial mínimo conocimiento de metabolismo le dice que para hidrolizar un carbohidrato no es cuestión de que cómo pasa el pH estomacal la absorción una locura bueno ese es un ejemplo yo se les les estimulo para que estudien mucho porque ustedes tienen la posibilidad de hacerlo y el alimento no viste lo del satial ¿has escuchado lo del satial vos? es un polvito mágico que es como un salerito y lo pones sobre la comida comete todo lo que quieras porque te inhibe la digestión de carbohidratos se comercializa como suplemento como suplemento dietáneo bueno no ahora lo han ¿sabes qué? lo han querido inscribir al sacado satial food para poder hacer alimentos y evitar muchos más controles mi mamá lo toma y dice que es la gloria que gracias a eso bajó dos kilos yo no le creo a nada pero está enloquecida con el satial todo con satial escuchame vos sos bioquímica o farmacéutica no sé bueno lo mismo has tenido no yo ya le dije pero no me entiendes has tenido fisiología vos imagínate ¿de dónde se basa eso? de que el poroto ya lo vieron cuando vimos las clases de antinutrientes ¿se acuerdan? en seguridad alimentaria el poroto tiene enzimas antiamilásicas para protegerse el poroto cuando el poroto lo saco lo seco la enzima se inactiva ¿cuándo se activa? ¿en qué momento de la digestión va a activarse y va a actuar degradando el 70% de los carbohidratos presentes en una pizza? desde el punto de vista biológico es loco y desde ya hay mil trabajos de investigación que aportan que apoyan lo que estamos diciendo y aparte cuesta carísimo pero bueno dejala lo que pasa es que a veces ese tipo de cosas te lleva a comer menos también entonces en el marco de una dieta saludable y con ejercicio entonces ¿qué es lo que te acercas al ejercicio? ¿que te pusiste las pilas? claro tal cual mientras tanto están vendiendo como locos Natalia dice por eso estas clases de alimentos me encantan porque me dan info confiable bueno qué responsabilidad gracias gracias esta es nuestra responsabilidad y la que van a tener ustedes chicos la que van a tener ustedes porque es importantísimo tener formación criterio ustedes lo van a tener porque van a tener una formación completa que da desde la química la fisiología metabolismo y ustedes pueden leer un trabajo científico porque como son bioquímicos farmacéuticos la gente los consulta a mí que soy bromatóloga me consultan por medicina yo digo práctica ilegal de la medicina todos te dicen ah vos que sabés entonces ahí está donde ustedes tienen que poner su granito de arena y para eso se están formando bueno sigamos entonces acá tenemos un ejemplo lo que hablamos cómo el proceso puede aumentar o no la cantidad de medicina no disponible en este caso se está midiendo la cantidad de medicina ligada o que disminuyó en porcentaje y acá tenemos como dos procesos que son en la ultra alta temperatura no voy a entrar en eso porque lo van a ver bien en la clase pero es un shock térmico de segundo lo mismo que el secado spray tiene pérdidas poquísimas sin embargo cuando hay una esterilización pos envasado que se hacía antiguamente o la leche de vaca secada a rodillos como era antiguamente se sacaba se tiraba leche sobre un rodillo caliente y luego se raspaba y se obtenía un producto totalmente oscuro como un vaca de disolución porque ese producto de Mayara al tener alto peso molecular se disuelve muy poco y siempre quedaba como un residuo sin disolver bueno aquí también tenemos otro ejemplo rápido que es de obtención de un producto de puede ser esto es un ejemplo real de un cereal tipo un estumo o algo así de una papilla en la cual se prepara con leche y cereales entonces con azúcar agregada y entonces fíjense que cuando se obtiene por método spray tiene muy poca pérdida de licina pero cuando se secó a rodillos perdió muchísimo ¿por qué se secó a rodillos? porque aporta ese secado a rodillos el Mayara aporta sabores y olores agradables entonces finalmente se decidió tomar una solución de compromiso que de toda la leche que se va a usar solamente el 20% se seca por rodillos para dar esa reacción de Mayara y el resto de la leche se le agregaba en forma de spray y fíjense cómo se llegó a disminuir la cantidad de licina no disponible esto es muy importante por el tema como les dije que son los públicos o los usuarios que se van a hacer los targets bueno la prevención del parqueamiento no enzimático ya lo hemos venido hablando pero puede ser eliminando sustratos el ejemplo que les dije de la acrilamida descendiendo el pH vigilando la temperatura y la humedad y finalmente la adición de agentes inhibidores entonces tenemos por ejemplo de eliminar de sustrato les dije lo de la asparaginasa con el tema de la acrilamida luego tenemos el huevo entero en polvo que como les dije es muy utilizado en la industria está por ley esto está en el código se puede utilizar una enzima para eliminar la glucosa que tiene el huevo naturalmente tiene glucosa o también por fermentación y evitar sacar la glucosa y no hay nadie y acá este es un ejemplo de unos bizcochos que se hicieron en la cátedra para un plan social en el cual inicialmente se le agregó glucosa y una pérdida de medicina disponible muy grande luego tuvimos con harina y trigo y leche siguió habiendo pérdida porque la leche tiene lactosa y producía entonces finalmente se llegó a un acuerdo que lo van a ver lo van a retomar cuando vean en proteína o ya lo vieron en nutrición la suplementación es agregar harina de trigo y caseína directamente y obtuvimos valores muy buenos de medicina y colina estos son simplemente ejemplos en el caso de los sulfitos los sulfitos que ustedes saben que se usan habitualmente ya tuvieron su clase de aditivo o la van a tener no me acuerdo ¿la han tenido ya? claro ¿tuvieron ya aditivo? estaba muteada estaba muteada perdón ¿lo vieron con digamos ¿vieron algo en lo que es rotulado? ¿no es cierto? a ver alguno que me ayude chicos si lo vimos en rotulado si no lo vieron lo van a ver teórico en el primer teórico también les hablaron de aditivos eso bueno uno que usaron habitualmente en la industria de alimentos son los sulfitos los sulfitos son maravillosos porque te evitan muchos empapiamientos son bactericidas y a veces se abusa de eso ¿no? entonces sabemos que hay personas que son sensibles a los sulfitos por medicaciones o por cuestiones metabólicas la gente no puede consumir sulfitos en cantidad por eso ustedes lo vieron en regulado la importancia de denunciar que contiene sulfitos en este caso lo que hace el sulfito es intervenir en las primeras etapas de la reacción dando sulfonatos que son en color e impiden la progresión de la reacción sin embargo la calidad digamos el sulfito impidiría el oscurecimiento pero no la pérdida nutricional de la que hablamos porque ya dijimos que es muy al comienzo los sulfitos son utilizados acuérdense que las matrices permitidas son las vegetales no se puede usar en carnos ni en lácteos y realmente vamos a ver que las cantidades utilizadas para ser bactericida o sí bactericida ya vamos a ver son mayores de las que previenen el parreamento o sea que el uso de ese aditivo tiene resultados importantes en el parreamento lo que hace el sulfito es también del mismo modo que hicimos el pH y la temperatura alargar el tiempo de inducción para que se formen los productos no lo detiene totalmente pero vuelvo a decir el concepto de que caiga dentro del periodo de vida útil y no se observe el color y la formación de los productos otra reacción de importancia es la reacción de la degradación del ácido córbico como dijimos puede sucederse lo que pasa en el ácido córbico es que en el ácido córbico ustedes tienen el ácido córbico que rápidamente se oxida a ácido de hidroascórbico este ácido de hidroascórbico ya tiene inmediatamente un 80% menos de actividad de vitamínica y luego se puede hidrolizar y dar el ácido 2,3 bisetobulónico que no carece de actividad y que tiene estos grupos parbonilos muy reactivos que van a hacer que entren en reacción de maillard y dar oscurecimiento de los jugos además de la pérdida del ácido córbico por supuesto en este caso se está favorecido a un pH muy ácido y se da principalmente el jugo cítrico de limón y pomelo por eso habitualmente en estos jugos se le agrega siempre uno ve cuando son industrializados se los agrega rápidamente como se fortifica con ácido córbico o se debe tomar lo más rápido posible otra reacción de parbiamiento importante es el parbiamiento enzimático este parbiamiento enzimático como su nombre lo indica está protagonizado por distintas enzimas los los sustratos de elección o son vegetales se da en el mundo vegetal que sean ricos en compuestos fenólicos y que producen un parbiamiento que da pigmentos coloreados que son las melaninas las enzimas involucradas pueden ser hidroxilasas monofenolasas o polifeniloxidasas o la misma que produzca las dos reacciones en realidad lo que se produce es una hidroxilación de los fenoles incolores dando ortodifenoles que siguen siendo incolores y finalmente se oxidan para dar ortoquinonas que son frecuentemente coloreadas que a su vez se van a polimerizar para dar las melaninas la diferencia entre las melaninas y la menadoidina es que las melaninas no son tan insolubles por lo tanto no cambian tanto las características de textura pero si cambian el color inmediatamente y si pensamos en nuestra mesa qué pasa cuando pelo una papa qué pasa cuando pelo una una pera distintos ejemplos que tenemos en los cuales se produce un escurricimiento que es lo que importante digamos recalcar es que no es no da pérdidas nutricionales esto no tiene una pérdida nutricional directamente tiene estos compuestos coloreados que hacen que haya pérdidas posiblemente de calidad y que va involucrado porque cuando nosotros comemos alimentos como vuelvo a decir queremos que sean agradables entonces muchas veces necesitamos impedir esto tenemos un pH óptimo también de 5.7 y cuáles son los compuestos que habitualmente encontramos la dopa en la papa dopamina en la banana acido gálico en el té en las peras en las manzanas en los jugos o sea compuestos lo primero que tienen que decir es que son solo se producen en el mundo vegetal y en aquellos matrices que son ricas en fenógenos de ese modo se puede vamos a tener que evitar el pateamiento cuando queremos hacer una ensalada ¿qué hacemos cuando hacemos una ensalada de frutos? ¿qué le ponen? para que no se refleja el limón perfecto bajo pH acción antioxidante listo tengo todo ahora ¿qué pasa si lo que tengo yo en mis manos una hoja de lechuga un repollo ¿ustedes saben lo que es el bleaching? ¿alguien cocina? ¿o el blanqueado? yo cocino pero no sé lo que es el blanqueado ¿nunca lo leyeron cuando están preparando algún tipo de hoja verde? sí, sí ¿qué es? como dejar que no sé si es eso como que salga todo líquido ¿no? no lo que es es pasarlo por agua caliente rápidamente se sumergen las hojas en agua caliente rápidamente y lo que hacemos en ese caso es inactivar las enzimas que van a provocar el pobrecimiento por ejemplo un niño envuelto bueno a partir de acá por ahí les da gana de cocinar en la ensalada de fruta me dijeron ¿cómo? pero la verdad no entendí ¿en agua hirviendo? claro se puede sumergir en agua hirviendo ustedes pasan por ejemplo una hoja de repollo si miran una receta después tienen ganas de ver niño envuelto o algo que tenga hojas involucradas pasas por agua caliente rápido es una sumergirlo y sacarlo y de ese modo inactivas todas las enzimas que te ocurren en la hoja ¿y qué? ¿y después lo puedo almacenar? ¿o ya lo tengo que consumir? no lo comés ya está ya está es lo mismo que ya pasa con una ensala de fruta una manzana vos la rociás con limón y ya después no se vuelve para atrás porque hay vegetales que una vez que los lavás viste que los tenés que consumir porque se oscurecen por eso pregunto ahí está ¿viste? ¿viste? entonces evítalo con el lavado solo no lo interrumpí lo interrumpí con calor o con acidez por eso si lo paso por agua hirviendo ¿lo puedo almacenar? claro perfecto ah mira el truco de cocina que acabo de aprender gracias bien verde por eso ustedes ustedes no se preguntan por qué los vegetales congelados tienen un verde espectacular y en mi casa se me oscurecen comparen una espinaca hervida en la casa con una que viene congelada otro color ¿por qué? las arvejas ¿por qué? bueno acá tenemos algunos ejemplos que ya los tienen ustedes peras, bananas champiñones ¿cómo prevenimos? primero usar variedades pobres en sustrato fenólico bueno eso ya es si el producto es así no lo vamos a poder cambiar evitar contusiones o sea cuando yo tengo un producto golpeado ya comienza se rompen las vacuolas y se ponen en contacto esas enzimas que están naturalmente en el vegetal con los fenoles y ya me produce los pubicitos por eso esto se refiere evitar contusiones para trasladarlo al almacenarlo cuando elegimos una fruta en la verdulería o cuando vamos a elegir en una industria si el día de mañana ustedes trabajan en una industria van a tratar de que esa materia prima está lo más imperpable posible que no esté golpeada ni deteriorada ¿sí? luego el escaldado que es lo que hablamos recién ese blanqueado ese shock térmico por debajo de 100 grados que se hace rápidamente puede ser en un baño de agua caliente como podemos hacerlo en casa o en la industria se hace con un chorro de vapor ¿qué hago ahí? inactivo enzima y preparo el producto como decía su compañera ya lo guardo verde y lo puedo someter a procesos de deshidratación o de congelación sin perder las características de color que tiene ¿sí? ahora si el producto es una ensalada de fruta o una fruta que no la puedo escaldar puedo agregar algún puesto reductor como el ácido ascórbico descender el pH con ácido cítrico ejemplo típico como me dijeron el jugo de limón perfecto o también limitar la entrada de oxígeno agregando almíbar o aceite muchas veces uno si la produce otra cosa que se yo yo por ejemplo me gusta hacer ensalada de manzana le pongo rápidamente un poquito de minero un poquito de aceite y queda la manzana sin oscurecerse y también se agregan los agentes el sulfito también tiene una característica de inhibir el desarrollo de este parreamiento no se sabe bien cuál es el mecanismo en profundidad pero sí se ha visto que el sulfito detiene el parreamiento enzimático de hecho el sulfito se agrega por ejemplo cuando se hacen los mostos de uva para preparar el vino se utilizan como bactericidas y a la vez tienen esa capacidad por eso en los vinos blancos es muy común que diga contiene sulfito otro contenido eso está bueno cuando el producto está roturado ¿qué pasa cuando no está roturado el producto? ahí estamos en problemas porque ustedes no saben y están comiendo y un ejemplo que hubo hace tiempo en un trabajo muy interesante en Estados Unidos es estudiar los bufés de ensalada el bufé de ensalada ustedes van a los bufés de ensalada y ven que las lechugas están fantásticas todo el día y uno dice ¿cómo hacen? tienen en algunos casos no digo que no en algunos casos se usa aguas que tienen agregado sulfito con las cuales se rocian y se mantienen con esa con esa turgencia y con esa verde maravilloso esto fue una fuente de agregado de sulfito que no está detectado pero que pueden algunas personas producir algún tipo de problema así que habría que estudiar un poco pero que es difícil difícil por eso cuando hablamos de rotulado y cuando hablamos de industria y cuando hablamos de castigar a la industria en realidad el problema está muchas veces en nuestra casa o sea que esto hay que abordarlo no por alertar a la gente sino educar a la gente porque yo creo que porque no está rotulado con algo no me va a ser mal y yo en mi casa puedo también tener malas prácticas entonces tenemos que educarnos todos sobre cómo proceder bueno hasta aquí llegamos si tiene alguna pregunta estoy dispuesta y si no para el parcial si necesitan algún tipo de consulta me las hacen a través de Carola y además recordarles chicos que este powerpoint no es para estudiar este powerpoint es para que no se duerman y me sigan la clase pero todos los contenidos están en la guía del seminario para que ustedes lo estudien bien profe le hago una pregunta entonces de los nosotros vimos tres procesos que es el de la reacción de maillard la degradación de ácido ascórbico y el padeamiento enzimático exacto de esos tres el único que me genera pérdida nutricional es el de la no la pérdida del ácido ascórbico también ah está bien pero es inevitable eso es inevitable porque se produce casi espontáneamente ustedes saben que la vitamina C se degrada rápidamente pero bueno hay que tenerlo en cuenta la que no produce ningún daño nada más que organoléptico es el padeamiento enzimático recuérdenla cuando estudien no me interesa que sepan de memoria las fórmulas desde ya pero si me interesa que sepan cuáles son los sustratos protagonistas cuáles son las condiciones que se provocan y cuáles son los resultados o el impacto de esta reacción ¿está bien? sí, perfecto perfecto gracias profe profe tengo una consulta parece ser parcial vieron que está el seminario 7 después tenemos el regulatorio el seminario 7 ¿entra en el regulatorio o entra para el segundo? papá creo que hasta ese momento ¿sofía? ¿sofía? sí ah va volveme volveme a hacer la pregunta a ver que entra en el en el en el onorama está seminario 7 y el mismo día tenemos el regulatorio eso figura no sé si está bien sí, sí se está bien el seminario 7 ¿entra en el regulatorio primero o entra para el segundo regulatorio? primero que el regulatorio estos seminarios después hablamos a hablar un poquito de eso esto es tema de final o promocional el seminario 7 ¿sí? no de regulatorio obviamente ¿cómo se evalúa en los regulatorios? el seminario 7 que es el mismo día del regulatorio es tema de final o promocional lo más probable es que el seminario 7 entre para el segundo de promocional pero después de esta comisión nosotros tenemos ya mañana van a tener bien claro cuáles son los temas que entran en el regulatorio que los vamos a publicar en el campus y después también les vamos a decir bien lo que entra en promocional ¿sí? no te lo afirmo 100% pero lo más probable es que ese seminario 7 entre en el en el promocional 2 ¿sí? perfecto no más que hacer por el regulatorio o sea que venir a estudiar a un seminario o no nada más no 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 es tema de regulatorio ya después vamos a ver bien los temas de regulatorio y mañana seguro ya van a estar publicados en el campus para que sepan bien qué es lo que tienen que estudiar y cualquier cosa igual me preguntan y esto más bien para finales y parceles promocionales promocionales sí exacto sí bueno Chico las dejo trabajando bueno tendrían lo dicho al principio pero es la profesora Ángela Zuleta que les dio la clase porque es la primera vez Ángela que estuviste con ellos no llegué a presentarte oficialmente al principio lo digo ahora por si cualquiera tiene alguna duda o algo saben que la profesora Ángela Zuleta Ángela Zuleta que soy profesora adjunta de la cátedra y esto me van a ver en los finales en las parciales promocionales nosotros somos responsables de la parte de seminario teórico y lo que está en la guía de seminario algunas cosas ya les va a aclarar Carola que entra también en el promocional pero eso tiene que ver con el regulatorio bueno las saludo a todos bueno gracias un beso un beso un beso carola nos vemos nos vemos gracias por la clase hasta luego muchas gracias bueno chicos vamos a hacer como unos pequeños recordatorios y avisos parroquiales ahora antes de hacer un corte y después empezar con las exposiciones orales que faltan de los cuatro grupos que faltan ¿les parece? en primer lugar antes de meterme en el tema exámenes que es un tema que ya preocupa vamos a ir a algo anterior que es recordarle que la semana que viene vamos a realizar la actividad virtual de alimentos dietéticos ¿sí? y que para eso les habíamos pedido que en un padlet para el cual ustedes tienen la dirección web en la última diapositiva del seminario de alimentos dietéticos cargaran ¿sí? en las columnas que corresponden ejemplos y un ejemplo de cada uno de los casos que se les piden ¿sí? de alimentos que consideran son dietéticos pero no tienen la palabra dietético en la denominación de venta y de alimentos que son consideran que son dietéticos por uno o más motivos y que además tienen la palabra dietético en la denominación de venta por lo que estuvimos mirando algunos grupos ya empezaron a cargar esa información pero hay grupos que todavía no subieron nada entonces recuerden que tienen tiempo de hacerlo hasta el martes que viene porque así nosotros antes de la clase tenemos podemos mirar un poquito la información que subieron para cuando hagamos la actividad virtual bueno empezar a hacer una puesta en común y discusión entre todos el día de la comisión y después obviamente se va a realizar otra actividad virtual para lo cual bueno ya se va a visualizar a partir de mañana el material con el que van a trabajar en el campus hago una pregunta respecto a esto el grupo de esta comisión subió información al Padlet o todavía no no todavía estamos buscando los ejemplos pero en estos días los subimos no está bien ¿sabes por qué lo pregunto Agustina? no hay problema no tengo nada contra el grupo D pero en nuestro Padlet figura información de un grupo D que es exactamente igual al de otra comisión entonces creemos que han subido a todas las direcciones de Padlet y entonces quería saber si eran ustedes o era grupo D de otra comisión para nosotras entonces si ustedes todavía del grupo D no subieron nada eso no corresponde ¿eh? ¿cómo? ¿cáles? ¿quién habló? chicos no escucho no entiendo Carla tenés el micrófono prendido sí ah bueno entonces grupo de esta comisión 5 todavía no subió nada padre eso es lo que yo quiero saber no 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 subimos nada ¿no? perfecto listo recuerden además los dos ejemplos que busquen el jueves que viene tenerlos a mano por si surgen dudas en el momento y además después para la segunda actividad que vamos a hacer se van a dividir en los grupos de siempre y alguno entonces que esté con computadora porque después vamos a ir pasando por los grupos viendo lo que hicieron y discutiéndolo entonces necesitamos que alguno nos comparta pantalla ¿sí? de lo que fueron trabajando en esa segunda parte profe perdón que me interrumpa entonces el jueves que viene tenemos clases porque como en el cronograma figura actividad virtual pensé que era una actividad por campus ah pero es sincrónica no es sincrónica está bien listo el horario de la comisión exacto sí sí es durante el horario de comisión la empezamos y cerramos ahí con respecto a los parciales el parcial regulatorio yo como les dije va a ser es dentro de 15 días es virtual va a ser de una modalidad multiple choice ya mañana van a tener publicado en el campus o a más que acabar el lunes bien los temas que entran la modalidad del examen como lo que deben tener en cuenta para poder rendirlo seguramente vamos a hacer primero el examen para si ya se lo sacan de encima y después van a tener el seminario este 7 que Sofía preguntaba si entra o no es ese mismo día pero seguramente primero sea el parcial con respecto al promocional algunos que preguntaron la semana pasada les puedo decir ya la fecha no todavía así viene el horario porque desde Secretaría Académica por el tema de aforos y las aulas no nos han confirmado el horario exacto aquellos que corresponden al plan por lo cual están cursando la materia bromatología y que quieren rendir parcial promocional va a ser presencial el viernes primero de octubre seguramente por la mañana con horario a confirmar todavía aquellos que correspondan al plan y que están anterior y que por lo tanto cursan nutrición y brómato el parcial promocional va a ser el lunes 27 de septiembre también presencial y probablemente a la mañana en horario a confirmar esto se debe a por cómo nos organizaron por los aforos y las materias para las aulas que la facultad tiene disponible ¿sí? Bueno ¿alguna pregunta respecto de esto? ¿Cuántas preguntas del choice van a hacer? ¿Cómo? ¿Con el regulatorio cuántas preguntas del choice van a hacer y si hay alguna a desarrollar? Mañana nosotros hoy tenemos reunión para definir todo bien después que yo tenga comisión con ustedes con los otros jefes de trabajos prácticos y la profesora titular y ya mañana en cuanto acordemos las condiciones del examen lo van a tener ya les digo publicado todo en detalle en el campus mañana o a más tardar el lunes ¿sí? No quiero decir nada ahora hasta no haber tenido la reunión donde todas nos pongamos de acuerdo ¿está? Una consulta ¿el REU va a ser a las 2 de la tarde? Perdón No, no, no es vos Tomás sos de Bromato ¿no es cierto? No, yo yo pregunto para el REU porque justo ese día Ah, el regulatorio es en horario de comisión ¿sí? Ah, claro No, porque yo a la mañana voy a la facultad para hacer un TP de metagolopatías y bueno más o menos para ver cómo ¿y a qué hora terminan ese trabajo práctico? A las 12 pero ya dijeron que podemos irnos antes pero más o menos para arreglar No, el parcial es en horario de comisión y yo quiero hacerlo antes del seminario porque si no el seminario no lo van a aprovechar porque van a estar pensando y repasando en el examen me parece a mí ¿no? Aparte cuantos uno antes se lo saque encima mejor pero bueno son todas cosas que tengo que hablar hoy en la reunión y que las vamos a definir bien a partir de mañana pero mi idea es empezarlo quizás un poquito pasadas las 2 de la tarde como para estar tranquila de que todos están conectados a la hora de que se inicie el examen pero bueno lo mismo se los confirmo bien la semana que viene pero que es en horario de comisión seguro ¿sí? Dale, dale, genial Bueno, ¿les parece que algo más que me quieran decir o preguntar? Yo pero con respecto a la exposición de hoy nosotros somos del grupo A tengo un médico ahora después de la clase a las 6, digamos tendría que salir antes de la clase si es posible que nos pueda tomar entre los primeros Bueno, dale son grupo A Sí Ok Gracias ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Me preguntar? Bueno son 3 y 25 igual cualquier cosa me preguntan después si no ¿Les parece 4 menos cuarto empezamos? ¿Nos damos 20 minutitos de corte y 4 menos cuarto empezamos? Bueno ¿Te parece bien? Sí Bueno, nos vemos 4 menos cuarto entonces Gracias Bárbaro A ustedes ¡Gracias!